Muy buenos días a todos y a todas, señoras y señores, bienvenidos, como bien decía nuestro queridísimo concejal de Cultura y Fiestas, a Santa Cecilia 2022, un momento muy esperado. Voy a pasar ya a presentar a la banda de música que ya se encuentra colocada aquí, en este escenario. La Banda Municipal de Música de los Llanos de Aridane se fundó bajo la dirección de don Leocadio Pérez Lorenzo, el 17 de octubre de 1858. Pasando a convertirse de esta manera en la entidad cultural más antigua de la isla de La Palma. A lo largo de estos años son varios directores los que han dejado su legado en esta banda de música, compaginando su labor en la dirección, composición y enseñanza. En noviembre del año 2000 es nombrado director de la Banda y Academia Municipal de Música de los Llanos de Aridane, don Gonzalo Jauber Lorenzo. En la actualidad cuenta con una plantilla de 55 músicos y continúa con la actividad cultural dinámica que la ha caracterizado históricamente, formando parte de todos los acontecimientos de trascendencia para el municipio. Así como en sus actividades propias de banda, conciertos y audiciones, y entre otras muchas cuestiones. La Banda de Música cuenta con la Academia, que con una plantilla de profesores de reconocido prestigio, proporciona una formación instrumental y musical sólida a sus actuales y futuros miembros. El 19 de junio de 2009, el estelectísimo Ayuntamiento de los Llanos de Aridane les entrega la medalla de oro de la ciudad en reconocimiento la dilatada trayectoria de la banda, su implicación social y cultural en el municipio por todas esas labores que ha realizado. Así que vamos a recibirles ya con la obra Black el Payaso, segunda fantasía de la zazuela, del autor Pablo Sorozábal. Comienza Santa Cecilia 2022 con el maestro Gonzalo Jauber Lorenzo a la cabeza y la Banda Municipal de Música de los Llanos de Aridane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!